Una nueva camada de actores y actrices están resaltando en el cine mexicano y es por ello que el Festival Internacional de Cine de Morelia ha creado una plataforma para darlos a conocer más internacionalmente, llamada Una Nueva Generación de Actores y Actrices en México, donde los talentos hablaron de las inquietudes y experiencias en su profesión. La primera generación la conforman Ilse Salas, que participa en Güeros, al igual que Tenoch Huerta, largometraje en competencia. Irene Azuela, quien aparece en Las Oscuras Primaveras, también en competencia. Sofía Espinosa, quien protagoniza Gloria, cinta fuera de competencia y Luis Gerardo Méndez, quien actúa en Elvira, Te Daré Mi Vida pero La Estoy Usando, también fuera de competencia. Además, el padrino de lujo fue el reconocido actor y director Daniel Jiménez Cacho. El hecho de ser actores, la única diferencia con otros oficios quizá es que te pone tensión más gente que a otros, no es más allá que eso. Y creo que sí hay que utilizarlo, si no creo que es un gran desperdicio, porque no solamente se trata de entretener, de crear entretenimiento, se trata de comunicarse. Nosotros mostramos mundos posibles y de repente podemos ayudar a que una persona que está en una situación horrible durante dos horas se olvide de eso. Pero mi compromiso es conmigo y después de ir conmigo, mi compromiso es con la visión de un director y con lo que está contando el director y con esa película. Yo vivo para hacer esa película nada más, cada película es un proyecto de vida para mí y me dedico a generar el mejor personaje que puedo, a dar lo mejor que puedo en cada cosa. Y entonces eso lleva a que la película crezca y eso lleva a que la gente se identifique y eso lleva a que la gente durante dos horas se sienta a salvo. Reconocieron el excelente momento que vive el cine mexicano con reconocimientos internacionales y mayor taquillaje. Creo que es un momento muy interesante donde están pasando cosas importantes. Creo que por un lado, de unos años para acá se ha logrado que la gente en México vuelva a las salas a ver su cine. Y creo que eso es innegable y eso me parece que hay que aplaudirse. Los números de las taquillas y de las últimas películas en los últimos tres años que han roto récords ya no es algo que pasa cada seis años, se está pasando cada dos meses y es algo que yo celebro muchísimo en la parte comercial, que la gente esté yendo a ver su cine. Pues eso es algo que ha cambiado con el tiempo, que las compañías extranjeras ya tienen los ojos puestos aquí. Hace 20 años no les interesaba en lo más mínimo y ahora ya tienen oficinas aquí, distribuyen nuestro cine, van a producir películas y series aquí, hechas ya aquí. De este modo inició la primera generación de actores y actrices mexicanos ante un repleto teatro José Rubén Romero. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.